Vamos a hacer dos análisis. Primero con Luisa González. ¿Cómo usted la ve ahora? Si bien es cierto, todavía no inicie una campaña como tal, pero ellos ya se encuentran trabajando, así mismo con el otro candidato. ¿Pero cómo ve a Luisa González ahora? Luisa González tiene un lenguaje claro, tiene un lenguaje que permite conectar sus ideas con la realidad del Ecuador. Ella ha sido muy crítica de este gobierno, ella sabe cuáles son los males del país y también le ofrece soluciones visibles. Recordemos que Luisa tiene una ventaja y es que ella ha trabajado cerca de 10 años en el sector público. Ella conoce el sector público, conoce el trabajo que debe de hacerse de forma interministerial, entonces eso le genera ya mucha confianza. Ella tiene ese conocimiento. Yo creo que ella tiene esa capacidad de, a través de su experiencia, mostrarse muy solvente en las áreas que a ella le preguntan sobre economía, sobre política criminal, sobre política de empleo, y ella ha mostrado suficiencia. Me parece que haría falta mostrar un poco, quizás, de mejorar los medios para esa comunicación más diáfana, utilizando redes sociales juveniles, por ejemplo, YouTube, TikTok, para que el mensaje pueda llegar. ¿Le faltó tal vez el voto juvenil en la primera vuelta a Luisa? No, es un voto que se puede conquistar, es un voto que se puede conquistar y que está en disputa. Cerca del 20% del electorado que estaba indeciso, la gran mayoría son jóvenes. Entonces, es un electorado que está en disputa. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos ver en la campaña de Luisa González, que está mucho más activa en redes sociales, mucho con videos más juveniles. Yo creo que eso hace falta para consolidar y para transmitir esa idea. Gracias.